Pastelería Leti presenta Las chiquillas tienen tanto miedo Nunca se le acercan Pues los va a asustar Si lo conocieran cuentas se darían Es un vampiro bueno Solo quiere jugar ¡Chiquillas! ¡Mande! Oigan vengan a ayudarme Siempre me dejan a mi todo sola ¡Ay Beli! Mira, yo me entretengo cantando Y hago rápido todo el quehacer Ok ¿A qué te ayudamos o qué? Pues a recoger, acomodar las sillas A que todo esté limpio siempre Yo voy a supervisar que todo esté limpio Mira, mira, yo voy a supervisar nada más Oigan, ¿qué creen? ¿Me estoy acordando de algo? ¿De qué? Que seguramente nadie se acuerda ¡Híjole! ¿Cómo que no nos vamos a acordar a verdinos? A ver, si saben ¿Quién va a cumplir años próximamente? ¡Ay! Ninguno de ustedes, ninguno de ustedes ¡Ay, no sé! ¿Tú? ¿No? ¿Este yo? No ¿Este, Kelly? Ninguno de ustedes ¡Híjole! Bueno, entonces Va a cumplir años el conejo ¡Ay, es cierto! ¡Qué padre! Oye, Beli, ¿qué vamos a hacer? Deberíamos hacer algo padre, ¿no? ¡Ay, sí! Imagínate ¡Conejo! ¡Mande! Ven ¿Qué pasó? Oye, conejito Mande, Beli ¿Qué crees? Pues es que nos estamos acordando De que ya vas a cumplir años próximamente ¡Ay, sí es cierto! ¡Qué padre! Sí Pero... Sí ¿Pero qué? Este... ¿Qué pasa? Es que no nos voy a poder invitar a mi fiesta ¡Ay, cómo que no nos vas a poder invitar a tu fiesta? ¿Qué te pasa? ¡Somos tus amigos! Conejo, ¿es en serio? Es broma, ¿verdad? No, es de verdad ¿Vas a hacer fiesta? ¡Sí! ¿Y no nos vas a invitar? No, nada más voy a invitar a mis amigos ¡Ah! Pues yo sí voy ahí porque yo soy fiesta ¿Y nosotros qué somos? No, ustedes son compañeros de trabajo ¡Sí! ¡Beli no nos va a invitar a su fiesta! No, no tengo por qué invitarlos, no es un compromiso, no es mi obligación ¡Ay, qué feo eres, conejo! ¿Cómo no nos vas a invitar si siempre convives con nosotros? ¿Y qué quieto? Pues yo soy como tu mamá Conejo, por favor, invítame a mí, Amelie A ver, y cuando ustedes no me invitan a ninguna parte, a ver, ahí está, es lo mismo ¡Ah, pero siempre te invitamos! Y aunque no te invitemos, siempre vas ¡Ah! Bueno, pues si quieren ir, vayan, pero... Bueno, déjenlo, está en su derecho, si no nos quieren invitar, pues que no nos invite ¡Beli! Total, pues nos vamos, nos vamos a otra fiesta No, no, Beni, pero es que yo quiero ir a la fiesta del conejo porque de seguro va a estar bien padre ¡Ándale, invítame, por favor, por favor, conejito! No, no, vamos a invitar a mis amigos Mira que no es mi mejor amigo Ya, Beto, pues si no quiere invitarnos, pues no, a ver, a veces tú no quieres invitar a alguien y no lo invitas ¡Eh, ¿sabes qué? Ya me voy porque estoy bien enojado con el conejo en Malapata porque no me ha invitado a su fiesta ¡Eh, quítate, ya no eres mi amigo! Beto, no le pongas en el grosero Pero estoy siendo sincero, Beni No, pues está bien, cada quien invita al que quiere Sí, pues yo no los quiero invitar a ustedes ¿Qué? Yo también así tenía una amiga que no la quería invitar y no la invitaba ¿Quién? Una amiga Pues dime, ¿quién? No te voy a decir, chismoso Mira, mira ¡Ay, no! Yo estoy muy molesta, ¿sabes qué? Mejor me voy de aquí Vas a verlo, conejo, pero cuando cumpla años yo no te voy a invitar así como tú no me invitaste Oye, pero el otro año voy a cumplir otra vez, el otro año te invito Híjole, no, pero no es justo, nosotros queremos ir a tu fiesta este año, no el otro año Ya, ya, si no los quiere invitar, ya, 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 cada quien invita el que quiere, ya, adiós Es una fiesta de conejos, no de gente No Ah, vas a invitar por los conejos Por los conejos Ustedes no caben ¡Ah! Otra fiesta hago después y los invito Ay, conejito, qué feíto, ¿por qué no los invita? Bailey, pues es que, pues es que no los considero mis amigos así tan cercanos ¡Eso sí me dolió! ¿Qué me dijeras eso? Pues es que... Está bien, córtala No, o sea, no es para... ¡Córtala! ¡Sí, córtala! ¡Yo te ayudo, Bailey, yo te ayudo! ¡Córtala, córtala, córtala! ¡Ya vamos! ¡Córtala! Pero mañana otra vez unimos las amigas ¡No! ¡Córtala con él! ¡Ay, la cortó! ¡Ay, no, amigo mío! ¡Ay, no, amigo mío! ¡Ya nos está! ¡Vete, Bailey! ¡No nos quiere! ¡Vete, Bailey, no nos quiere! Oigan, les digo la verdad Es que no tengo dinero para hacer una fiesta Ay, ¿ahora qué hago? Ahora me tengo que inventar una fiesta Con otros amigos que no tengo ¡Ay, cómo le voy a hacer! ¿Saben qué voy a hacer? Siempre sí voy a hacer mi fiesta Pero como no tengo dinero para comprar las cosas Lo que voy a hacer es invitar a mis amigos Y decirles que todos ellos lleven algo para mi fiesta A ver... ¡Hola! ¿Sí, bueno? ¡Oye! ¡Te quiero invitar a mi fiesta! ¡Ay, qué padre! ¿Cuándo es? Bueno, mira, la quiero hacer hoy en la tarde Ok, sí, sí puedo Pero... ¿Crees que puedas llevar los refrescos? Ay, conejo, no Porque... Tú me estás invitando a una fiesta Yo no puedo llevar los refrescos ¡Oh, no! Pero... O sea, que tu regalo para mí sean los refrescos ¿Qué te parece? Ay, no, conejo Todos los años haces lo mismo ¿Sabes qué? Mejor ahí déjala Bye Espérate Bye Me colgó ¡Ah, ya sé! Le voy a hablar a otro amigo A ver ¡Bueno! ¿Bueno? ¡Ay! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Viene tu conejo? ¿Qué onda? Muy bien Oye, pues es que voy a cumplir años y hoy voy a hacer una fiesta en la tarde ¡No! ¿A poco vas a cumplir años? ¡Sí! ¿Cuándo? Pues no sé cuándo cumplo, pero mi fiesta es hoy ¡Qué bárbaro! ¿Y luego me vas a invitar? ¡Sí! Pues para eso te hablo, para invitarte Pero oye ¿Qué? ¿Crees que puedas traer el pastel? ¿Qué? Sí, el pastel, que tú lo traigas O sea, ¿estás loco o qué, conejo? No ¿Me estás invitando a una fiesta y resulta que quieres que lleve el pastel? O sea No Es que ya es lo único que me falta, ya no alcanzo el dinero ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Puedes traer el pastel o no? ¡No! ¡Adiós! ¿Se enojó? Yo no me voy a quedar sin fiesta Tengo que hablarle a alguien más No me contestan ¿Bueno? ¡Ay! ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? ¡Hola! Muy bien, conejo ¿y tú? Muy bien, oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Pues mira, hoy voy a cumplir años Y voy a hacer una fiesta chiquita aquí en mi casa en la tarde ¡Ay! ¿En serio? ¡Qué padre! ¿Me vas a invitar? Sí, pues pasa, te hablaba para invitarte, pero... Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Podrás traer unos taquitos? ¿Cómo, conejo? O sea, me estás invitando a tu fiesta y quieres que yo lleve la comida Pues sí, o sea, es que se me acabó el dinero y no alcanzo a comprar comida No, conejo, pues yo tampoco tengo dinero Ay, bueno, entonces después hablamos, ¿ok? ¡Ándale, ven! ¿Qué voy a hacer? Mis amigos, no me quiero traer nada No tengo dinero para hacer mi fiesta ¿Y ahora cómo le voy a hacer para hacer mi fiesta? ¡Ya sé! Cómo no, se me ocurrió antes Le voy a hablar a mi tía porque ella dice que soy su consentido Y ahora vamos a ver si es cierto Y a ver si contesta Bueno ¡Ay! Hola tía, ¿cómo estás? ¡Ay! Hola mi conejito hermoso, precioso, más famosa de la familia ¡Ay, mi consentido! ¿Qué necesitas? ¿Qué crees, tía? ¿Qué pasó? Que ya voy a cumplir años ¡Ay! ¿En serio? ¿Sí? ¿Y luego? Pues quería ver si usted me puede apoyar con la fiesta ¡Ay! Fíjate que no te puedo ayudar, conejito Discúlpame, yo sé que tú eres mi adoración Tú sabes que eres mi adoración y todo Pero... No, ¿sabes qué? No puedo ¡Te quiero mucho! ¡Adiós! ¡Bye! No, espérese Mi tía me colpó ¿Y ahora cómo le voy a hacer para hacer mi fiesta? Como que está hablando de los invitados y nadie le está haciendo caso Ya ves, Beli, ándale por no querernos invitar Conejo ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Ya tienes todo lo de la fiesta? Sí, ya tengo todo Ya tienes los invitados, la comida, los refrescos, el pastel Sí, ya, no me falta nada ¿Y a qué hora es que yo no veo nada de eso aquí? No, no te puedo decir porque si te digo la hora vas a llegar a mi casa ¿Pero dónde va a ser la fiesta? En mi casa En tu casa, pero si siempre estás aquí, nunca estás en tu casa No, pero ahorita me voy a ir a la casa para bañarme y todo Ah, bueno, Anneli, que le vaya bien Híjole, sí, adiós Sí, pues ya, ándale, vete Ay, sí, ya Vas a llegar tarde a tu fiesta y no puedes dejar esperando a los invitados Pero todavía no es hora, ¿no? ¿Te tienes que ir a arreglar? No, pero mira, hay mucho tráfico y luego lo que te tardas en bañar porque si andas bien apestoso Tienes que estar bien listo Bueno Es más, tienes que estar antes de que llegue la gente Pero Ándale, Kele, vaya bien No, pero este es feliz Kele, vaya bien Oigan Adiós, conejo Ay, Beli, oye, ¿y si tendrá todo? Mire, yo creo que no tiene nada Híjole, ¿tú crees eso? Sí Ah, pero ¿por qué piensas eso, Beli? Pues porque nosotros tres escuchamos de casualidad una llamada que le estaba hablando como que a una tía o algo así, ¿verdad? Ah, sí Como que la tía le dijo que no, o sea, que no, que no le podía ayudar Bueno, eso fue lo que yo entendí Yo también escuché eso, Beli Y la verdad Pero bueno, si no nos invitó a la fiesta, pues ni modo, es su problema Pues no quiere que estemos ahí Como solamente invitó a sus amigos Ah, pues sí, yo ya no soy su amigo Ni yo Ni yo tampoco, pues Ni modo que le vaya bien ¿Por qué lloras, Miguelito? Beli, es que yo sé que el conejo hizo mal en no invitarnos Pero ahorita que me estás platicando que escuchaste una conversación con su tía que no le puede ayudar Y a lo mejor si el conejo no nos invitó por algo, o a lo mejor le da vergüenza decirnos Mira, Miguelito, no puedes estar sacando conjeturas, tranquilízate Ya, 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 no pasa nada, hombre, ni modo Simplemente, si no nos invita, pues no nos invita Ni modo, no vamos, se acabó Es que... Así te va a pasar así algunas veces con algunos compañeros de la escuela Que hacen fiesta y a lo mejor no te invitan Invitan a otros Y a otras sí te invitan Así es la vida Pues eso sí, eh Pues ni modo, pues ¿qué hacemos? Bueno, vamos a comer nieve Ah, sí, qué rico Híjole, yo quiero chocolate, eh No, hay más que de vainilla Uy, bueno, está bien Ay, ya tengo todo para mí Ya tengo la bocina Ay, pero no tengo celular para poner música La carne, ¿qué la voy a hacer? Con todos mis invitados Y voy a cantar A mi fiesta Nadie viene Estoy solo aquí en mi fiesta Ni la Kelly Ni la Belly Están invitadas ya Aquí voy a poner la cebollita para limpiarla Aquí tengo mis refrescos Esta ahorita la voy a conectar de allá Ay, tengo una memoria a usar ahí con canciones Que me comprende el mercado Ahorita la pongo Aquí le voy a poner El carbón Ay, no, lo limpié la vez pasada, se lo sé, pero Ahorita lo lavamos ¡Ah! No te pasa nada Ahorita van a llegar mis amigos los que invité Me amores que cooperaron Los que no cooperaron no van a venir Porque van a traer los refrescos Otros amigos que invité Van a traer carne Porque somos de Monterrey Hay que hacer carne asada en el cumpleaños Y hay que quedar bien limpio esto Para hacer la carnita Bueno Entonces de vainilla ¿Verdad? Sí, pues no sé Dices que es el único que tienes Oigan Y la nieve ¿Cómo que qué? No hay ¡Híjole! No digas eso, Beli Ahí estaba Estaba Ya no está Uy, pues quién se lo cambió Pues... Yo no, eh ¿No fuiste, Beto? No, Beli, en serio Que yo no fui ¿Quién fue? Digan la verdad Híjole, yo tampoco Pues entonces si nadie fue Pues haber sido el conejo Ay, ya sé No lo dudes, Beli Aparte de que no nos invita a la fiesta Se come la nieve Ya sé ¿Qué? Oye, Beli Mande Es que yo te quiero platicar algo Nosotros también te queremos contar algo Estamos bien tristes ¿Por qué estás triste? Pues es que resulta Que el conejo cumple años Y no nos invita a la fiesta Ninguno de nosotros Ay, pues ya me... Ni a ti No, tampoco a mí Pero... Yo te voy a confesar algo ¿Qué pasó? Yo... Le compré un pastel a mi amigo Conejo Malapata Porque aunque él diga Que no me quiere Y que no es mi amigo Para mí Él es mi mejor amigo Y yo... Le compré un pastel Para obsequiárselo Hoy en su cumpleaños ¿Y dónde está el pastel? Mira, aquí lo tengo en el refri Yo acabo de abrir ¿No lo vi? Míralo Si está el pastel Ay, ¿a poco le compró un pastel? Míralo ¿Qué? Yo se lo compré con todos Amores, amigos Y se lo quiero llevar, Beli Hasta dice Felicidades, conejo Ay, yo sé Pero como no nos invitó Nos vamos a comer el pastel No, no, no Espérate, espérate Espérate, espérate El pastel Es que es mi amigo No se lo pueden comer Ay, Pepo, no es tu amigo No te invitó a la fiesta Dijo Solamente voy a invitar A los que son mis amigos Y entonces dijo Que ni Beli Ni Miguelito Ni Miguelita Ni Kelly Ni tú, ni yo Somos sus amigos Entonces nos comemos el pastel No, Beto ¿Vamos donde la fiesta? Híjole, yo sí sé Dónde vive ¿En dónde vive, Miguelito? ¡Híjole, en el patio! ¡Ay, que no hizo un pozo! ¡Ahí vive! Sí, es cierto, ¿verdad? ¡Hizo un pozo! ¡Ay, es cierto! Pues vamos, Beli A ver, pero alto, alto, alto ¿Qué? ¿Cómo vamos a ir a un lugar donde no nos invitaron? Beli, pero es nuestro amigo, Beli Vamos a llevarle el pastel Ándale, por favor ¿Saben qué? ¿Qué? Yo creo que el conejo ni va a tener nada de fiesta Porque acuérdate que estaba haciendo llamadas y nadie le contestaba ¡Ya sé! Pero aparte no nos puede negar la entrada porque es el patio de nuestra casa, ¿eh? Es cierto ¡Muy cierto, Miguelita, ¿eh? Pues ni modo, Beli Pero es que el patio de nuestra casa está bien feíto Ay, pero vamos, Beli Lo importante es llevarle el detallito de Pepo Bueno, tú se lo vas a dar, Pepo Sí, yo te lo voy a dar, pero ¿dónde van a acompañar? Sí, ok Ay, ya se me está antojando Bueno, sí, vamos Sí, mamá, échale Yo te ayudo Beli, ¿pero puedo darte perdida de un cajito? Claro que no, Beto, pues es de Pepo Ay, híjole, qué padre Pues y aquí No vino nadie a mi fiesta No tuve ni carne asada Ni para qué prendía el carbón Ni para qué limpiaba el asador Para qué sacaba la bocina Si nadie vino, como quiera Bueno, no importa Otro cumpleaños más solo Ya me voy a ir mejor Voy a recoger todo esto Voy a tirar todo lo que ya nos sirve Conejo ¿Y ustedes qué? Pues es que vinimos Ay, mira, estás haciendo carne asada ¡Qué rico! No, 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 ya no hay carne Ya comimos, ya se fueron todos Ay, ya se acabó la fiesta ¿Pero ustedes no entienden o qué? ¿Por qué? Pues no estaban invitados No, ya sabemos que no estamos invitados Solamente Ven, Pepo Ay, es que, Conejo Yo te quiero mucho Y para mí eres un amigo muy especial Y yo te cumplí un pastel de cumpleaños Ay, muchas gracias Ay, no se vaya a derretir ahí No, ya la apagué Ah No, creo que esto nunca estuvo prendido Ya sé, ¿verdad? Qué raro Oigan, y Mira Tiene una cebolla vieja Deli Y una papa quemada Conejo ¿Tuviste fiesta o no tuviste fiesta? Sí, sí tuve fiesta, pero El año pasado No ¿Por qué trajeron el puro pastel? Porque Pepo se acordó de tu cumpleaños Y él mandó a hacer tu pastel con tu nombre Pero él no sabía que no nos habías invitado a la fiesta Y él insistió en traerlo y lo acompañamos Por eso Pero es que si van a traer algo, tráiganlo bien O sea Eh, 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 por eso Por eso Hubieran traído los refrescos, la comida, los vasos, los platos Pues no, que no estoy invitado Los dulces Pero si no nos invitaste, ¿cómo íbamos a traer las cosas? Exactamente Pero pues si iban a venir de colados, se hubieran traído sus cosas A ver, conejo Ya di la verdad Aquí ni hubo fiesta, ni vino nadie, ni tienes nada Ya se fueron todos a su casa Es que no, porque esto parece que fue de hace cuatro o cinco días Esto se ve todo viejo Es que... Ya, conejo, di la verdad ¿Qué pasa? Pues no, no tuve fiesta ¿Por qué? ¿Cómo? Pues no tenía dinero para hacer una fiesta ¿Y luego? Pues no la hice Entonces nos invitaste a tú no fiesta O sea, no nos invitaste a tú no fiesta Es que la verdad es que me daba pena De que ustedes hicieran una fiesta sorpresa Porque yo no quería que ustedes gastaran Entonces yo quería hacer una fiesta para mí Pero pues no me alcanzó el dinero Y para eso tenías que ser grosero y cruel Con nosotros nos heriste nuestros sentimientos, conejo Pues es que yo no quería que ustedes se enteraran Que no iba a hacer nada por mi cumpleaños Conejo, pero es mejor hablar con la verdad Así tuviéramos festejado Bueno, todavía podemos festejar Pero mira Hiciste sentir mal a Beli Le dijiste que ella no quiere ser su amiga Y hasta la cortó contigo También Miguelita Y a todos nos hiciste sentir mal Por eso yo sé Y les pido una disculpa Pero es que cuando ustedes cumplen años Cumplen años Siempre a sus fiestas Entonces ahora que yo cumplí Pues yo no pude hacer la mía Y por eso les dije mentiras A ver conejito Si yo me acordé de tu cumpleaños Era porque te quería festejar en la casita Ay, sí ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? No, mira, conejo, mira Porque nos trataste mal Y ya mejor para qué te decía Sí Pero mira, no te preocupes Aquí hace mucho calor Vámonos a la casita Ya te festejamos Sí, mira, vámonos para adentro Porque sí, aquí, mira Está bien feo Bien Cuidado Aquí no hubo nada Y mejor No quedó ni un pedazo de carne, ¿verdad? Eh, me llevo la bocina Pues tráetele, tráete la bocina Y a este conejo Ahí le ponemos música Ya, Beto Es una rata Y déjala ¡Ay, no! Bueno, conejito Creo que Pepo tuvo un bonito gesto contigo En prepararte este pastel Sí, Pepo Muchas gracias Señora, conejo Sabes que aparte de ser mi mejor amigo Eres parte de mi familia Sí, conejito Yo creo que tú a lo mejor no sabes Que nosotros te consideramos parte de nuestra familia Y la verdad es que sí Nos dolió mucho que nos dijeras Que nosotros no somos tus amigos Que somos tus compañeros de trabajo No, no, no La verdad es que sí son mis amigos Y yo los quiero mucho Pero sí me daba pena no poder hacer una fiesta Y poder invitarlos Bueno, pero para eso debes de decirnos Y tenernos confianza La comunicación ante todo Pero ya, conejo Vamos a cantar a la mañana Es hora, mañanitos Que cantaba el Rey David Para los conejos bonitos Se las cantamos aquí Despierta Conejo, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos Cantan la luna Ya se metió Amigos Amigos Amigos, chiquillas Felicidades Te queremos mucho Conejo 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 Queremos pastel Pastel El pastel lo quiero partir en mi casa Conejo Conejo Pero si vivas en casa de nosotros Nada más que en el patio Bueno, está bien Bien para todos Sí Compártalo con todos sus amigos Y síganos en todas nuestras redes sociales Ay, yo ya quiero pastel Que lo reparta Yo quiero, por favor Adiós Gracias, chiquillos Ay, qué rico ¿Quién falta? Oye, y es de pastelería Letty, eh Uy, qué rico Falta yo, conejo Chiquillos Si les gusta el video Denle like Y suscríbanse Para que sean Los grandes amigos De Bell y Beto Además Escuchen nuestra música Y baila Todas nuestras canciones En las diferentes plataformas digitales Y recuerda Seguirnos en nuestras redes sociales Bell y Beto Siempre conectados contigo ¡Yujujuy! Pastelería Letty Presentó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!